Evangelio del día de hoy Qué bendición que hoy juntos, 12 de noviembre, escuchemos atentos las lecturas del Santo San Josafat Obispo y Mártir. Pidámosle al Señor que como los santos dieron su vida por amor a Cristo, nosotros realicemos actos de sacrificio por amor a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que al final de las lecturas de la Palabra del Señor se encuentra la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Di a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, que estén robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas lo mismo, que sean decentes en el porte, y no sean chismosas ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a las jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y púdicas, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a los maridos, para que no se desacredite la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos también a ser prudentes, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza, sé íntegro y grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria se abochorne, no pudiendo criticarnos en nada, porque ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a llevar ya, desde ahora, una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, el Señor es quien salva a los justos. Todos, el Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Todos, el Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Todos, el Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa, pero los justos poseen la tierra. La habitarán por siempre jamás. Todos, el Señor es quien salva a los justos. El Evangelio está tomado del libro según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor, suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice, enseguida, ven y ponte en la mesa? No le diréis, prepárame de cenar, síñete y sírveme mientras como y bebo y después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy. También, sello, mi consciente, inconsciente y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material y espiritual. a nombre propio, menciona tu nombre y apellido y a nombre de cada integrante de mi familia y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos. todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos y todo lo que amamos queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. sello, nuestro pasado, nuestro pasado, presente, futuro, sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades, sello y protejo todo nuestro ser, todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Me escondo y escondo a cada miembro de mi familia. Menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia. Los escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Señor, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello mi corazón para que no entre en ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura. Sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo la paz para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo para que reciba la salud. Sea protegida del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa. Sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia para que sean protegidos. Sello mi economía enséñame a dar para recibir. Sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Sello mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad. Sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Sello mi corazón para que te sirva hoy mañana y siempre y por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.